El Banco Interamericano de Desarrollo BID y su brazo del sector privado, BID Invest, lograron un récord de casi 23.400 millones de dólares en nuevas aprobaciones de financiamiento, compromisos y movilizaciones del sector privado, superando las estimaciones iniciales informadas anteriormente sobre la asistencia financiera a América Latina y el Caribe en el año 2021. Según el comunicado, la cifra refleja números adicionales y actualizados que incluyen compromisos, movilizaciones, asociaciones y donaciones al país de Haití. El nuevo récord incluye la movilización del BID Invest de más fondos privados en el 2021, casi 3.000 millones que en cualquier otro año de su historia. El total también incluye niveles récord o casi récord de aprobaciones de financiamientos del BID en áreas prioritarias para la recuperación y el crecimiento sostenible e inclusivo de la región, lo que incluye la salud y la respuesta al COVID-19, así como el cambio climático, las cadenas de suministro y la digitalización. La cifra actualizada de 3.000 millones de movilización del BID Invest sustituye las estimaciones anteriores de 2.800 millones de dólares, junto con las cifras revisadas del compromiso del BID Invest y la nueva financiación incluida por el BID y el BID Lab. El total de 2021 ascienden a la mayor suma de financiamiento contabilizada por las instituciones de año calendario. Los aspectos más destacados de la financiación del BID incluyen un monto récord de financiamiento para proyectos relacionados con el cambio climático, que suman 4.500 millones de dólares y un récord de financiamiento para fortalecer las cadenas de suministro regionales de 2.300 millones de dólares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.